Sí, un desgarro de solio, así que nada, ya a pensar en la recuperación y nada, es listo. ¿Cómo fue la jugada, Mauro? ¿Qué sentiste? ¿En qué momento fue? Una jugada en un lateral que me giro y cuando arranco ahí siento el pinchazo y ya ahí me paré porque ya no podía correr. Mauro, ¿pensaste en algo más grave? Porque se hablaba de tu tendón de Aquiles. Sí, 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 por un momento lo pensé porque después no podía pisar y me dolía bastante. Pero bueno, ahora salió que es un desgarro de solio, así que a meterle con todo. ¿Puede tomar como un pal menor? Sí, es una lesión un poco rompehuevos, pero sí, nada que ver al otro, obviamente. ¿Cómo fue el viaje? ¿Te dolió? No, 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 después de unas horas después del partido se me fue el dolor, así que por eso me tranquilicé un poco y los doctores también se tranquilizaron. ¿Qué te dijo Batista? ¿Para cuánto tiempo de recuperación? Es más o menos eso, depende del cuerpo también, depende de la persona, pero sí, un mes, un poquito menos, vamos a ver. ¿Perdés a llegar a superclásico? ¿Superclásico? ¿Lo perdés? Sí, 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 no, 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 no voy a llegar. Pero bueno, después, como te dije antes, a meterle con todo y a recuperarme lo antes posible. ¿Y lo grupal les deja el saldo positivo lo que ha sido el partido de la noche? ¿Un gran triunfo histórico? Sí, sí, muy contento, muy contento porque estamos casi ahí, a un paso de la semifinal, tendría que pasar algo muy mal, bueno, mejor no digamos nada, pero sí, contentísimo, y bueno, ahora a ver qué pasa en el campeonato que tenemos que seguir ahí arriba. Se habló mucho de la altura en las horas previas, ¿cómo lo sintieron ustedes? Se siente un poco cuando haces un par de esfuerzos, un par de piques seguidos, después te cuesta recuperar, eso se nos veía a nosotros, y a ellos también, se lo veía a ellos que también lo sufrían. Pero bueno, fuimos contundentes, pudimos hacer algunos goles más, pero la diferencia fue perfecta. ¿Se dio el partido que esperaban o fue un poco más de lo que habían planeado? Creo que estábamos confiados, ya antes de salir a la cancha estábamos confiados de que íbamos a sacar un buen resultado, que teníamos que hacer el trabajo que habíamos planeado, y así fue, así que contentísimo. Recín, hablabas un poco de lo que se viene, de esta posibilidad de, si se les da, llegar a las semifinales, ¿te gustaría con River? Y sería lindo, sí, que toque el que toque, pero a ver si me preguntás a mí, sí.